Porque ni da, ni da, ni da, ahora que tenés este material, hacete un video en el Instagram, porque no pasa nada, nada, nada. Porque ni da, ni da, ni da, ahora que tenés este material, hacete un video en el Instagram, pero no pasa nada, nada, nada. Estoy podrida. Eso pasa.